Así era el primer poliedro que había realizado, para esto que le llamé los muros del tiempo, que con la secuencia de las caras del poliedro se van produciendo divergencias. Lo quise traducir al plano y en grandes dimensiones a ver qué sucedía. Así es que terminé esta obra que está aquí. La imagen no la abarca toda la cámara. Tiene un metro por sesenta, es un cuadrado. A ver si me alejo. Ahí está. Más o menos la podés ver. Bueno, podría hablarte un montón sobre la simbología del cuadrado y estructuras modulares, la dinámica y la cinética virtual. Pero bueno, todo está ahí. A algunos les dirá muchas cosas, a otros un poco. Y otros se quedarán con un montón de interrogantes. Pero en general podrá haber sensaciones. Viste esto que hablábamos ayer en el canal sobre la abstracción geométrica aquella, el movimiento, ¿no? De 1923, que empezó con esos artistas que te comentaba, donde ellos eliminaban a propósito la emoción, la sensibilidad, las sensaciones. Querían hacer algo racional. Yo no busco eso. Esto, uno parado ahí, algo le moviliza. No les va a transmitir cosas concretas. Eso dependerá de la historia de cada uno, ¿no? La obra se termina de construir entre ambos. Pero sí, vamos a experimentar sensaciones. Por lo demás, no hay nada que decir. Está ahí.